¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Después de ganar a Panamá con un golazo magistral de falta incluido y festejar la victoria en el Mundial de Qatar delante de 90.000 personas en el Monumental, Leo Messi ha vuelto a los entrenamientos para preparar el próximo partido que tiene la albiceleste el próximo martes contra Curazao. Y mientras tanto aquí en España ayer ya en Laporta soltó el bombazo afirmando ante las noticias que dan por hecho la vuelta de Leo Messi al Barça que el GOAT argentino tiene abiertas las puertas del club. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva de prestigio y próxima al club blaugrana acaba de informar que Laporta está trabajando al tajo junto con Alemán para anunciar a mediados de abril el regreso de Messi al Barcelona. La misma fuente asegura que tanto el presidente como el director general deportivo ya tienen encarriladas las renovaciones a la baja de Busquets y Alba y las ventas del próximo mercado veraniego para encajar la ficha de Leo Messi en el fair play de Tebas que por su parte ya confesó que estaría encantado con la vuelta de Messi a su casa nuestro querido Barça. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.